¡Aplausos! ¡Aplausos! Querías Y bajo tus besos en la madrugá Sin que tú notaras la cruz de mi angustia Solía cantar Te quiero más que a mis ojos Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que a la madre mía Que se me paren los pulsos Si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si te falto alguna vez Eres mi vida y mi muerte Te lo juro compañero No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero Vives con unas y otras Y nace te importa de mi soledad Sabes que tienes un hijo Y ni el apellido Y ni el apellido le viene sarta Llorando junto a la cuna Me dan las claras Mi niño no tiene padre Qué pena de suerte Y bajo tus besos en la madrugá Sin que tú notaras la cruz de mi angustia Solía cantar Solía cantar Eres mi vida y mi muerte Te lo juro compañero Te lo juro Gracias por ver el video